Dios nos bendiga en esta mañana a todos vamos a continuar a lo que prosigue bendito sea el nombre de Dios bendiciones a todos y cada uno de ustedes agradecemos a la comisión del programa por esta bendición tan grande de traer su palabra traer su bendita palabra bendito humana, bendito alimento que sustenta, que guía, que ilumina, que enseña, que dirige la palabra de Dios vamos a ir hermanos a segundo libro de Samuel su capítulo número 11 quiero que leamos el versículo 1 el versículo número 4 gloria con esta palabra envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Benzabé y la mujer de Judí la mujer de Judí me pidió que me dijeron y la tomó y vino a ver y ella se volvió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, oremos Padre eterno, esta mañana Señor, estamos en sus manos, se nos ha comentado esta palabra de Dios en la gloria y queremos que seas, que tú dirijas que pongas las palabras en mis labios de su puño y control de su puño y lugar de su puño Señor Espíritu Santo este sitio Dios mío, me ha movilado para que usted, toda mi dirección todo mi control, Dios mío porque usted es el que reina gobierna y señorea en todo lugar, diríquenos vivir, ministrenos toda palabra que no sea necesaria quítala de nuestra boca y siempre Espíritu Santo ministrando de principio a mí, dirigiéndome diciendo, diciendo lo que le conviene conforme a la necesidad en esta mañana, mi Dios amado en el nombre de Cristo Jesús, amén alabamos a Dios ocupe su lugar gloria a Cristo ya conocemos el tema general de Cristo estudios su hermano que nos antecedió habló acerca de la enemiga enemigo es un adversario es alguien que nos persigue es alguien que nos desea mal alguien que nos desea lo peor hermano que nos desea lo peor y sobre todo y sobre todo de hermanos eso es el hijo que no va a descansar hasta ver algo logrado pero aunque no descanse y quiere ver algo en nosotros o alguien sí hermanos Dios está con nosotros está con nosotros y está con nosotros y con nosotros la palabra silencioso hermanos tiene muchas definiciones pero yo solamente quiero agarrar esta parte alguien que no hace ruido alguien que no hace ruido que está ahí que está ahí sin hacer ruido pero está vigilando está observando está mirando no sé si de cerca o de lejos en este momento puede estar haciéndolo estrés hermanos la palabra silencioso y en este caso hermanos este tema muy hermoso que Dios sentió en la comisión del programa hermanos es el enemigo silencioso que no hace ruido pero ahí está vigilando observando si a la vida del ministro ministro es aquel que tiene un ministerio que es el ser que llevar a cabo y que viene de parte de Dios y que esa es la razón el motivo que detona hermanos porque es perseguido porque está fichado por este enemigo porque sirve aparte de que sirve a Dios expulsado por Dios trabaja para Dios y Dios quien nos pierde a nosotros como sus ministros hermanos también sabe este enemigo silencioso que busca la manera de hacer montaña si quien usa este enemigo silencioso satanás que el señor lo reprenda no es una de esas armas de satanás y es el adulteo nos ha tocado el adulteo si es una de las armas de satanás hermanos para ir en contra del ministro en contra de nosotros los siervos de Dios en contra para destruir para acabar para dañar hermanos la vida del siervo o de la sierva de nuestro Dios en el nombre de Jesús en su introducción quiero hermanos decirles en sentido particular y literal el adulteo es la relación sexual entre el hombre casado y una mujer que no está suya o viceversa el adulteo hermanos es prohibido en las sagradas escrituras hermanos donde se dice éxodo 20 14 no cometerás no cometerás agariterio estimados hermanos también el agariterio está moviendo la detención pero vemos que es a través de que se manifiesta esto si a través de un espíritu 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 human es un espíritu que mientras yo analizaba esta historia en la cual ahorita vamos a entrar hermanos sí vi que el profeta Natalia en su palabra lo llama el visitante de de canadio si lo llama es una palabra hermanos así no como para David vino a ti un visitante de camino que quería comer que tenía afecto que decía eso yo lo defino como un espíritu de empérico si que es lanzado por satán a los ministros y no solo los ministros a los ministerios si estimados hermanos pero no me voy a ir hermanos fuera hermanos sino que me voy a enfocar a los ministros tal vez como está la tienda general si es un espíritu que es un espíritu que es un espíritu que se molesta porque no ha logrado porque no ha logrado su objetivo en tu vida en nuestra vida estimado hermano y hermana quiero decirte en esta mañana que no debemos estar confiados si puede decir no tengo problemas con esa área no nos está tratando de que tengas problema tú no puedes tener problemas con esa área yo no tengo buena relación etc estamos cuidando estamos cerrando toda puerta está bien tú no tienes problemas con esa área pero sabe nada si tiene problemas contigo no lo logra va a tratar de llorar te va a tratar de luchar te va a tratar de difamarte tenemos que tener cuidado con esto eres un enemigo silencioso peligroso para los ministros de todo el mundo también para las hermanas de todo el mundo y de diferentes edades no hubo menes edades nadie se puede confiar ante este enemigo silencioso nadie nadie se puede confiar no hay edades enemigo este espíritu este hermanos de mormon de mormon no se detiene no pregunta que edad tienes no pregunta si estás bien o no estás bien en tu lugar no pregunta no ve edades a continuación analizaremos un poco la situación que le fue a mí vamos a enfocarnos en esta historia dolorosa triste y que le enseñaste para nuestras vidas de la cual queremos extraer de manos el punto número el principio de la materia hago una interrogante se alentera de la noche a la mañana no gracias por su expresión no veamos esto no comienza de un momento tiene un principio es una misión de parte de este espíritu no se cae de la noche a la mañana no se empieza con el hueco de la noche a la mañana esto comenzó de esta manera como número uno del principio de la de su inciso da hermanos el descuido como comienza por un descuido verso uno acompreció al año siguiente del tiempo que salen sus reyes a la guerra que David le dio a y comieron a sus siervos y a todo en el y destruyeron las las maminas la victoria la bendición vimos la mano de Dios en la guerra David recibió un reporte Oba había llevado a la victoria al progreder y si quedaron la y vencieron pero pero y perdónenme lo repetitivo pero pero que nos está pasando nosotros David dice que no puede saber el principio del evangelio en el caso de David si hubo un descubriado ¿dónde está para mí? en la casa real en el palacio puede haber descubriado en nosotros claro que sí puede estar habiendo descubriado claro que sí ese mensaje no es para criticarte no es para señalarte ese mensaje es para que Dios nos ayude que edificemos nuestras vidas si hay algo que está dañando o algo que estamos haciendo mal va a nosotros a la corrección con la ayuda de Dios muchas gracias nosotros ya no vamos a llegar el pueblo alune el pastor no está en la vigilia el pueblo está en la vigilia el pastor ya no está en la vigilia que hay este pastor que bueno si no está esto que a lo mejor anda en misión y eso no estamos discutiendo eso anda impartiéndose esta cena se puede haber un trabajo espiritual pero que esté en casa que se quedó en casa no nos vamos a ver que bueno eso es entendible si se quedó por eso que está descansando ya está mejor pero que David no es nada el nuevo debía subir a no David había llegado si a plantearse ya no necesito que yo vaya todo estaba en control ahora donde había quedado aquel saco pastorín de este hombre donde había dejado la obra y la hicieron piedras no lo sé pero ahora viene la fama si ahora vamos a abrir un palacio ahora hay muchas cosas no necesito ir a la verdad necesitaríamos siempre estar sumistos en el altar con los cielos delante de su presencia pidiendo misericordia todos los días postrados humillados llorándole quiriéndole aunque no haya nadie aunque el hermano o el hermano de la iglesia no vino a la nación usted tiene que estar en la guerra tenemos que estar en la guerra nosotros somos los que necesitamos cuidar este ministerio de ese espíritu de adentro sucedió un día al caer la tarde que se levantó todo aquí en ese lecho él no nos da durmiendo hoy también nosotros no podemos estar nos vamos a dar durmiendo físicamente pero sí espiritualmente no durmamos eso es lo que levantamos del sueño eso es lo que desinsertar eso es lo que retomar sé que hay compresiones y posiciones en tu área donde tú trabajas sé que la multiplicación de las poderes de los principados se ha reaccionado en todo el país y las fuerzas malignas cada día parece ser que vuelvan sé que hay trabajo sé que hay sacrificio para que ministros caigan si es verdad pero en medio de todo eso tenemos que durar tenemos que durar yo sé que de parte de los principados muchos de ustedes han enfrentado el sueño espiritual ¿cuál es el sueño espiritual donde la carne no quiere durar? donde sentimos el peso hermanos nos levantamos en la madrugada hermanos y sentimos hermanos que cabeceamos como aquellas espirituales pero nosotros tenemos que utilizar las armas que Dios nos ha dejado tenemos que usar se sufrió este hombre se levantó de su lecho y ¿qué cosa dice el versículo número 2? dice la seama analice así la palabra nada más la palabra la seama ¿seama la pasión? no pero todo tiene su todo tiene su se guerra se lucha se pelea ese es un descuido posiblemente no estaba mal era el que era ahí que estuviera ahí sí pero tenemos que pelear tal vez usted diga el problema era que no son tanto esos pero esto fue el principio el principio el principio del ministerio hubo un descuido no nos descuido tenemos 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 que ayudar tenemos que vigilar hermanos nuestras vidas espirituales nuestras vidas cordiales tenemos que vigilarnos cada día más y pedir mis recuerdos porque el que piense está firme tenemos que mirar tenemos que observar todos los días para quien enemigo me quiera ceder a él por esta área ayúdame Jesús y se hizo ver como comenzó por la amistad verso 2 después de que se levanta de su lecho y se paseaba sobre el canado de la casa real vio desde donde desde el pebrado a que cosa que cosa vio una mujer que hacía como era vea no hay no lo sé que no hay el diablo no te va a poner lo que no tengo no te va a poner cualquier cosa oye no te va a poner cualquier cosa desde el lado donde vio aquella mujer bañándose y me asiento pregúntas la mirada que trabí ante esta mujer que estaba hermanos bañándose fue de un segundo ah si ahí está pensando bañándose fue así de un segundo dos segundos la estuvo observando hasta que terminó de bañarse la vista nuestros ojos cómo están nuestros ojos la vida se quedó contemplando el tiempo que quedó el malo de el saber quizá ya empezaba el imperio al ver el saber pero estaba lejos no lo había mandado todavía a caer si hay batalla con nuestros ojos mateo capítulo 5 verso 29 que dice la vamos a si vamos si tu ojo como dice pues mejor ver que se pierdan a uno de tus miembros y que intentó la procura cosechar empezó empezó batalla empezó la lucha ahí empezó mirar cómo están nuestros ojos qué hacen nuestros ojos qué están viendo nuestros ojos pasos no pasos pero hoy yo no he visto a nadie para más de ser quizás al lado de tu casa en la casa pastora no pero la mamá que sí mire la mamá que sí y tenemos ustedes esperados cerrar las puertas a los niños mídianos nosotros cuídanos nosotros y ayúdanos cuidados también mídianos señor estamos nosotros con un nuevo reprimiento desde el artículo insisto ser comenzó a preguntar y la mandó a buscar versos 3 se envió la vida a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es que sabe hija de la mujer de tu hija entero quién era su marido el niño el niño sí vamos a ser hijos sí sí algo bueno que existiese en ese momento mientras oraba y pensaba hacia adelante todos nosotros tenemos bueno los que tenemos nuestra esposa y el que tiene una tierra y está solo está libre nada de mí pues no es que el hombre ni la mujer también entonces pero a veces hay batallas explico otra vez o me entero sus paredes a veces hay batallas hermanos en la vida de la mujer sí ministrando mi esposa y un pastor por varios meses tenía cáliz de la motriz ¿sí que está en la vida falleció la noche y cuando nos está en la vida mírate ahora pide a Dios misericordia en todos los días y casas de Dios Dios nos ha dado santidad nos ha dado el entendimiento pero ¿sabes qué más nos ha dicho que pecamos? pecamos alabamos a Dios alabamos a Dios esas batallas pueden estar pasando pero yo te digo en esta mañana siervo si estás pasando alguna batalla como esa o de la que sea o la mejor debilidad propia tuya Dios está aquí para fortalecerlos Dios está aquí para darnos victoria este mensaje es para que cada uno de nosotros nos tomemos más de Dios y díganos Señor ayúdanos no nos dejes ni nos desampares Dios dejará y en fiel había preguntado por aquella mujer escribí aquí en el inciso C comenzó a mandar darles un mensaje pero claro no me voy a borzar en ese tiempo no me voy a dar ¿sabes qué cosa hizo? ¿a quién mató? ¿qué es su pato? y David envió a sus los mensajitos hermana hoy le toca elegir en el escenario así se pasó gracias por tomarnos su pata su repaso le admiro incluso la agotación tiene cuidado nosotros voy a dar a los mensajitos amén tenemos que sostener esa ciudad y no se moleste si su esposa le quita la conseña de sus que me ayude ¿a qué voy a llamar a mi esposa? Dios es bueno y para siempre los hombres aquí lo mandaron es porque acá tenemos los que le damos la comunicación el programa la mandó a buscar tomando los primeros sueños fue fatal y clásico su corazón y su mente maquinaba cosas indebidas dice Mateo 15 19 ¿de dónde están todas las cosas? ¿cuándo la fe cuando la fe cuando la fe empezó a quinar su corazón dice de vuelta que engañoso es el corazón nunca nos confiamos engañoso es el corazón y usted ni yo lo conoceremos y lo comprenderemos pero hay uno que sí lo conoce y es Dios el que nos sufríe el que nos rejulla en esta mañana el que pruebe nuestro corazón solucía algo que lo limpie lo limpie lo limpie lo limpie número 2 sacerdote número 2 número 2 después de que vimos el principio comienzo o inicio vamos a ver número 2 las consecuencias de la fe insisto insisto David se le olvidó era un hijo de Dios segundo de Samuel capítulo 12 verso 7 entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho que va a Dios y Israel yo te unir aquí ya antes de esto había una consecuencia ya amnestación fuerte de la paz de Dios yo quise tomar eso yo y por hoy y te lebré de la mamá de Jesús ministras la mamá de Dios se mueve pero en la presencia de Dios se mueve hay milagros de sanidades del Espíritu Santo de Dios en el mundo usando por misericordia porque bueno no somos solamente en el mundo de Dios su función que hay en ti ese Espíritu de Dios que hay en ti esa presencia de Dios que hay en ti la tenemos que abandonar de Dios que hay en ti no vive en lo que hay en ti todos perdió no viste esta presencia claro que perdió claro y usted como lo sabe como lo narra en un momento más vamos a leer el saludo si se mueve muere de mi consecuencias de la vida muere en mi este hombre llorada este hombre sufrida este hombre hermanos ahorita vamos a leer vamos a ir también tus ojos funcionan la presencia de Dios Dios nos ha orgullo con su Espíritu Santo si es una bendición que eres surgido también como ministro ordenado eso es una bendición que Dios nos habla por eso pero también tenemos otra bendición y es la unción del Santo Espíritu de Dios tenemos que acordar también me escucho un poco un ciso muere espiritual a la vida de David es un trato muere espiritual amate de santos 51 1 al 12 quiero que leamos santiago capítulo 1 verso 13 alabado Señor su presencia está aquí mire Dios y el Jesús a la vida que tiene de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por él ni alquienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido la concupiscencia tiene definición como una codicia y legítima y personal en el placer sexual sino que cada uno es tentado entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz que cosa será triste claro que es triste será que duele claro que duele pero un ciervo o una cierva el muerto espiritual claro que duele no es motivo de alegría no es motivo de gozo no es motivo de señalar no es motivo de censurar no no es motivo de decirle Señor ven y sedicó lo que es de nosotros ven y sedicó lo que es de nosotros y les cuido la concupiscencia trajo grave consecuencia a la vida a la vida de la vida si nosotros seguimos este camino entre las grandes consecuencias a la vida a nuestras vidas a la vida de tu ministro vamos al salvo vamos al salvo y me inciso a ver conforme a la lectura buscada en torno a mis rebeliones lado de más y más en la tarde limpia de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y se aplicaba hasta siempre en adelante de mí con gratis sobre el pecado es aquí tú vamos a ganar de esos seres que lo íntimo y en los secretos que hacen sus compuerres de sabiduría purifícame con tus ojos porque yo seré limpio y de consecuencia ya no había una conciencia limpia lávame y cerebra marco que la lleve había manchado sus vestiduras había manchado su corazón haz que oír gozo y alegría este hombre no tenía no sentía gozo y además estaba triste se sabe que nada más cuando lo molestó el profeta mataron este hombre se tiró a tierra a humillarse estaba triste no comía hazme oír gozo y alegría y se requerirán los esfuerzos que se han perdido le voy a decir algo que siento en mi corazón a veces usted ha estado triste por alguna situación X no lo sé a veces usted ha estado quizás sin gozo como ministro que ha estado perdido por problemas y adicciones tentaciones que han venido o por las dudas que hay en la vida en el ministerio luchas sobre diarios pero puede usted estar triste puede usted estar quizás sin un poco de gozo pero hermanos y hermanos no se como ah hermanos a la falta de gozo la alegría que el hombre tenía por haberle fallado a Dios nunca le haga caso nunca le haga dos casos a mi hijo cuando te diga ¿dónde está Dios? mira como estás triste mira como estás solo todo triste estoy solo pero Dios está conmigo Dios está conmigo y le vamos a decir a mi conocimiento allá donde usted está trabajando si sabes si estoy triste estoy batallando no se si por salud o tal vez quizás por economía no lo sé pero sabes Satanás dice madre que el señor puede premia y uno no quiere si se lo venga una falta de gozo y alegría y alegría fuera del término no lo logra esta tristeza que ahora tengo la voy a cambiar en la presencia de Dios donde va a hablar donde va a hablar de todo donde va a hablar de tristeza donde habrá gozo ánimo que no tenga ningún pensamiento ¿qué cosa me pasaba aquí se regenera de regenerar los huesos que haces a ti nada ni empas de los huesos a los huesos de tal que el mío dio su corazón limpio y le pruebo un espíritu recto dentro de ti son las consecuencias este hombre ya no tenía un espíritu dentro y necesitaba uno no veas en el delante de ti se lo pedía se lo lloraba la consecuencia había necesidades que David llegara hasta esto un lodo pero hermanos lamentablemente pasó pidamos ayuda señor díganos en esta hora no estamos criticando David es un ejemplo que no se acaba del señor a través de su palabra señor no me quiero colocar en ese cuadro no me quiero encontrar en esa situación y si alguien se está encontrando en eso Dios tiene misericordia para que salga delante con la ayuda de Dios amado señor pero que lo levanta en el polvo nuevamente como levantó a David Cristo viene muere en el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente no estaba sustentado Espíritu noble pero sobre todo de las consecuencias de su acto estaban recayendo sobre él bajo muerte la consecuencia sepulteral trae el sol la trae pura provecho 6 33 y 34 alabado señor provecho 6 33 y 34 herida y vergüenza hallada y su afrenta nunca cerrada habrá porque los sueños son el furor del hombre y no perdonar que el día de la venganza podría morir nos quedan ahí 10 segundos con consecuencias hay problemas en la familia se inscriben los demonios los hijos afectados a terceros esto es lo que nos está diciendo el programista herida hay herida hay vergüenza hay una hombre para que no se borra dios dios responda amén amén problemas de sombra munda este es el enemigo silencioso llamado que parece que parece que no se viene ahí pero ahí está que puede atacar que ha atacado que está atacando a ministros tenemos que que dar a los consecuencias es eso de que hace falta de entendimiento provecho de Dios abrimos sus ideas como dice su palabra todos otra vez no se comprometa en el imperio a su palabra de entendimiento por lo que su alma en la que te das ¿cómo se hizo Juan el entendimiento de David? que tenía esa palabra que tenía muchas tenía el espíritu tenía más tenía la presencia de Dios se dio falta de entendimiento al hacer esta acción alabamos de Dios provecho 6 26 al 29 porque a causa de la mujer también el hombre reducido un bocado de pan comió David cuando Romano se estaba tirado de la tierra por la lamentación de Dios a través del profeta de la tierra comió le llevaba a mi hermanos sus allegados come David come comía y la mujer casa la presión de la tierra del barón tomara el amor perfecto en sus dedos y sus vestidos y los ratas será que no a ver a ver a ver a ver a ver va a haber un incendio terrible que que marana humildad que que marana la colonia que que marana familia que que marana la obra que que marana que que marana nos dimos y los nos ayúden y que nos en todos nos nos caralía Pues nadie de nosotros está exento de que este visitante inesperado llegue. Y ha llegado. Aunque nadie que no viene a llegar a otro. Háganlo. Pero no somos así porque somos asociantes. Estamos aquí. Ah, no hay alguien que han visitado. Ese enemigo silencioso que nos viene a llegar a otro. Hay que entrar por la vista. Porque según los espéramos. El hombre es más seducido por la vista. Con que le digan a mí. Y la mujer por los catálogos. Verso número 28. ¿Andarra lo peces de brazos sin que asustes en cambio? Que disminuye. Será imposible. Será imposible que nos hagamos quebrado. Así es que se llega la mujer. Jesús lo que no quedara y ocurre ninguna. ¡Cállate! 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 esta mañana ya casi es mediodía quiero ir charlando con el punto número tres el punto número tres es los consejos de la Biblia para no caer en este mal veamos como nos aconsejan las escrituras en este sentido contra los enemigos silenciosos de la Biblia provejo el capítulo 7 versículo 1 al círculo hijo mío guarda mi razones y apresar contigo mis mandamientos obedecerá la palabra de Dios guarda mis mandamientos apresarán en el corazón y con una corona vivirás y dile como la niña de tus ojos líadas a tus dedos a palabra no debemos la palabra todos los días el ministro tiene que alimentarse estudiar a mujer en todos los días yo localizarse mi trabajo material tenemos que que vamos ir a la palabra líadas a tus dedos escríbelas en el tabla de tu corazón díadas a mi hermana tú eres mi hermana díada a la inteligencia que haga la parienta para que te guardes de la locura y de la estrella y de la estrella que apalanda a sus mandamientos ¿no? 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 esa es una recomendación que implica ponemos las escrituras vivamos las escrituras y tengamos de hora de estas santas escrituras y palabras de Dios no tenemos otra cosa más que hacer más que obedecer y tener remora a este santo libro de que este libro es el nombre de Dios no es fácil para el ministro pero si Dios te ha guardado te va a dar el gloria a Dios también nos dice su palabra que nos debemos apartar si hay pedidos vamos a ir a ver el agresado de el mal se aparta promedios capítulo 5 versículo 8 alabamos Señor aleja a tu camino y no te acerques a la pueblo de su casa alabamos Señor si es bueno tener amistades y se entendemos pero vamos a ir y se dice todo el ministro que tiene amistades Jesús tuvo una amistad muy elegada casa de María y la casa de María nosotros los ministros también lo tenemos pero tenemos que tener sabiduría alabamos alabamos vamos a tus pies en esa casa no te acerques a la puerta de su casa mucho si sabes que ya hay problema si sabes que aquella hermana o mujer no sé sea o sea hermana hay nuevas intenciones tal vez no quiera pero hay un espíritu que la está usando tal vez no quiera pero hay un espíritu que está trabajando también y ya le está haciendo pensar cuando usted está en su cama o en su sofá o incluso en el altar se se fue para el reyacimiento alabamos a Dios para que no besos los extraños tu amor y tus años acuerdes dice el consejo bíblico aleja de ella tu camino no sé que extraños espacios de tu fuerza extraños agarres de tu fuerza tus trabajos que tanto te ha costado donde Dios te ha llagado por sus escondias que estén en casa del extraño y giras al final Dios no quiere que giramos al final cuando se consuma tu carne en tu cuerpo y digas como amoreste el consejo y mi corazón menospreció la reprensión no oíramos de los que me instruían y de los que me enseñaban a mi último y mi último en el oído siento madre he estado dijo el sacerdote salomón y en medio de la sociedad y de la congregación he visto esto ve el ritmo de tu misma cisterna y los grandales de tu propio pozo si entiendes el sacerdote tenemos una sierra en la casa en ella ahí tenemos aunque aquella se presente con atajos si en la casa voy a tener dificultades y solo pero voy a quedar contigo hasta el final aquella que te la aquella que te vese te voy a ser mejor un pisado de los hermosos como un pisado solo te va a dar pura este carucha cuando tu mujer te hace un mole cuando tu mujer te hace un buen pisado y cuando tu mujer te hace un buen pisado te doy un nueve hermana una bendiga que yo le enseñe a me diciendo gracias por invitar a mi familia con él como muerde muerde si puso todo un impeño y esto es maldicioso si es que el 10 lo tiene mi esposa los hermosos los hermosos los hermosos los hermosos los hermosos como dijo nuestro pastor ese soldado el delicioso que está ahí esa mujer de guerra tenemos que estar maldito a mi mis hermosas que ves de esta mujer usted y yo me escogimos amén yo soy una vacaña de la llena si no se la va a llevar usted y yo me escogimos usted y yo me escogimos usted y yo me escogimos a todos a todos a todos vengan las reuniones eternas se derramarán tus muertes por las calles y tus coventes de algo con las trazas sea para ti solo y no para los extraños contigo sea delito fundamental y alejarte con la mujer ¿de qué? no dice con las dice con las ¿se equivocan Dios? no se equivocan Dios ayude como sierva mamá y no se sacase las cabezas que se desplagan todo el tiempo y en su amor nada más Dios de repente lleva por eso con todas las cabezas como hay que te preces ¿cuántas vamos a pasar en la puerta de cuando te vamos a hacer uno en buscar tres aunque después te diga la hermana no importa no importa no importa por qué no saben no les denega amén La recomendación bíblica es esa. Projeto de los 6.5. Escapate como gacela en la mano del cazador. Escapate. La gacela, corre. Cuando ve, hermanos, si que el hibolino va a cazar. No, mira atrás. No lo tienen saber. Aunque hayas que otra vez la llamada. Aunque hayas que otra vez la llamada. Aunque hayas que tener un mensaje y tener una tentación. Usted es lo más que yo. Alguiamos con lo que es el hibolino. Alabados de Dios. Vamos a orinar con esa. Amados. Alabados de Jesús. La Biblia nos dice que basta ya del tiempo pasado para andar en lo mismo. 1 Pedro 4.3 En otro tiempo nos vimos así Caminamos en la maldad Pero hoy Vamos a seguir Proverbios 6.20 Dice su palabra bendita Amonestación contra el imperio Guarda y compito el mandamiento Este es el consejo Punto número 3 El consejo bíblico para nosotros los niños Contra que enemigos y deliciosos Guarda hijo mío El mandamiento de tu padre Y no dejes de enseñarte de tu madre Hata siempre tu corazón Te quedan cuando andes Cuando duermas Cuando camines Adoran contigo cuando despiertes Porque el mandamiento es nada Que le enseñamos es luz Y camina la vida Las defensiones que te instruyen Para que te guardes de la mala mujer De la altuna de mi bebé De la mujer extraña No codices Dios los oscura En tu corazón Ni ella te prenda Como sus ojos Dice la Biblia No codiciarás La mujer Dios los oscura Dios lo quiere y deseamos Cuando desvénsemos Vamos a prevenir Tal vez no estés ahora siendo visitado por este Espíritu Tal vez no estés ahora siendo visitado por este Espíritu Tal vez no estés ahora siendo visitado por este Espíritu Tal vez no volverá a visitar En los escáenzas no estaréis en el pie de Dios en el suelo Pero en esta hora En el cuidado del poder de los Espíritus Quiero que lo quiera en el Espíritu Leer, si te puedo ver en su Biblia, por lo menos nos siga en el cielo El Espíritu Verso 24 Verso 27 Vos gritos Pasean 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 a las razones de mi boca no se aparten de corazón a sus caminos no llegues en sus deletas porque a muchos hechos que he venido a unos más fuertes han sido fuertes por allá camino al Señor de su casa y conducen las cámaras de la muerte y a unos más fuertes como Sansón, como David y que hermanos, podría decir porque en tiempo no bastaría no bastaría para recuperar los hombres de la Biblia que sufrieron ante este Espíritu ante este enemigo silencioso ¿quiénes somos entonces nosotros? son los siervos de Dios que en esta hora del día le vamos a pedir, dice el Señor de Dios le vamos a pedir ayuda a Dios le vamos a pedir fuerzas detención todo el puro para nuestro matrimonio nuestros hijos, nuestras hijas para nosotros los miembros de Dios y digan que Dios por servirnos y nos invitará a alguien que queráis a decir es que si no hay gente de ella a un hermano o hermana quito en el Erechis Amén. 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 ¡Cuál es el gol de Dios, cuál es el alzón del rey! ¡Dios a ti, el alzín! ¡Vamos a reír, y nos vamos a dejarlo! ¡Vamos a recibir la voz de la policía! ¡Vamos a conquistar la habitación! ¡Vamos a conquistar la producción de su Padre! ¡Vamos a ser la puerta, y nos vamos a seguir! ¡Vamos a conquistar la población! ¡Vamos a garantizar la naturaleza! ¡Vamos a conquistar la esp ladra! ¡Vamos a pasar al alcanzol! ¡Vamos a gran ard and año! ¡Suscríbete! 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 Amén.